Hay a quien el ansia por las vacaciones le juega una mala pasada. Es el caso de un ciudadano polaco que había volado desde Londres a la Costa del Sol. Tras una hora de retraso en un aeropuerto de la capital británica y media hora estancado en el interior del avión ya en destino, decidió hacer visible su indignación. La idea, abrir una de las salidas de emergencia y sentarse en un ala. Su paseo por la playa se ha tenido que aplazar un poco más ya que la Guardia Civil lo detuvo por saltarse la ley de seguridad aérea. A los pasajeros eso sí, les hizo la espera más amena. ¿Qué se va? ¿Qué se va?